Agregar un artículo transitorio a la Ley de Hacienda Municipal para que los ayuntamientos, en acuerdo de Cabildo, puedan subsidiar el consumo extra de agua en viviendas y negocios que utilicen menos de 120 metros cúbicos durante la contingencia sanitaria y hasta un mes después de que finalice. Esta es la propuesta que presentaron los diputados Alfredo Ramírez y Ernesto Núñez en el Pleno de la 74 legislatura en la sesión de este viernes, que de aprobarse también permitiría diferir o prorrogar el pago de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en parcialidades pagaderas en un año o seis bimestres. En el sentido de prorrogar el pago del recibo de agua potable, que el excedente que se genere por el consumo de agua en casas, habitación y negocios menores a 120 metros cuadrados, este excedente sea subsidiado, pero nada más el excedente. Que durante el tiempo que dure la pandemia, el recibo de agua potable se emita en ceros y que sea prorrateado su pago en y durante el año inmediato, el corte o la reducción del suministro de agua potable. Normalmente lo que ocurre es que a los usuarios, al momento de cortarles el agua, no es constitucional el corte, pero sí ocurre que les reducen el suministro de agua potable. Y en este momento, pues no puede haber reducción del vital líquido, dado que la mayoría de las indicaciones tienen que ver con cuestiones de higiene. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen y de ser aprobada y publicada en el periódico oficial, los ayuntamientos tendrían 10 días hábiles para tomar el acuerdo correspondiente en sesión de cabildo, pero no será vinculante, es decir, no estarán obligados a acatarla. Con información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín, 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 Agencia Cuadrat